Pero si está raspado con eso, como decimos en Venezuela, son pocas las opciones. Y con Roberto Acuña y su equipo hemos recibido de manera gratuita orientaciones sobre qué podemos hacer para mejorarlo. Y todos queremos seguir aprendiendo porque esa es la idea. Claro. Sí, definitivamente tenemos esas clases que hemos estado impartiendo y gracias a ustedes por el apoyo. Honestamente, ¿por qué lo hacemos? Bueno, pues para poder darnos a conocer que a fin y a cabo somos un negocio. Pero en realidad tenemos gran amor, un servidor en particular a la enseñanza. Y bueno, compartir esto con cada uno de ustedes nos ha hecho no solamente importante, sino ha sido una gran oportunidad para poder conocer a la comunidad, pero sobre todo para aprender juntos. Ahora, dirán, este año no ha habido clase, bueno, sí la hubo a principios de año. Sí, hubo una sola, hasta ahora. Correcto. ¿Por qué no hemos hecho otra? Les confieso. No hemos tenido tiempo. No hemos tenido el tiempo. Y también, de hecho, tenemos que cambiar de localidad porque el lugar donde nos lo estamos llevando a cabo, bueno, cerraron su razón social. Y estamos buscando un lugar este para poder llevarla a cabo. Pero honestamente, debido a la carga de trabajo que hemos tenido, en este momento no lo hemos llevado a cabo. No por falta de ganas ni de planeamiento, sino simplemente porque el tiempo no se nos ha dado a la hora. Bueno, tiene la asignación pendiente de poder fecha porque sí queremos seguir aprendiendo juntos. La hemos pasado fabuloso en esas clases y es una oportunidad de verlos cara a cara, de conocer, de saber también de los emprendimientos de otros venezolanos y de los hispanos en general. Así que vamos a estar muy pendientes, pero cuando ya tenga una fecha para anunciar. Conversamos con Robert Acuña. Él es el prestamista hipotecario número uno de los restos americanos. Robert, vimos allá muchos premios de eso, ¿verdad? Eso lo califican cómo? ¿Cómo califica a un buen prestamista? En la oficina de la oficina. Bueno, esos premios que hoy ya se nos dieron al más feo de la oficina. Dijeron, el más feo de Barbón le vamos a dar ahí premios. No, gracias. ¿De qué son? Es el esfuerzo conjunto de un equipo. Es el resultado del trabajo de 19 años, ya hasta el próximo abril, de llevar a cabo lo que viene siendo el financiamiento hipotecario. Entonces, ¿de qué son? Yo le digo que esos premios son de la confianza. ¿De quién? De las personas que nos han permitido trabajar con ellos. Sí lo comparto a mucho orgullo como equipo de que hemos sido el equipo número uno que está ayudando más familias hispanas en el estado de Utah. Eso no lo digo yo. Eso no lo dice ningún grupo privado. Eso lo dice la Asociación Nacional de Profesionales de los Bienes Raíces para lo que viene siendo el condado de Lagos Salados y de Utah County. Entonces, lo comparto, como le digo, con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque es el resultado de la confianza y de un equipo de trabajo que, bueno, que nos ha apoyado durante todo ese tiempo y que esperamos en Dios que nos sigan apoyando. ¡Guau! Muy bien, qué bueno. De verdad que felicitaciones por ese trabajo y esa constancia a lo largo de los años. Nosotros orgullosos de trabajar con usted a su lado. Gracias. Señor Robert, en estos tiempos de coronavirus, que hay tanta incertidumbre, ¿qué aconseja usted con esos 19 años de experiencia? Muy importante. Primero que nada, obvio, hacer caso a lo que nuestros oficiales nos dicen, especialmente el Departamento de Salud. Dos, no caen del pánico ni del sensacionalismo. En ocasiones estamos tan pegados allá al televisor, estamos tan atentos a las noticias, que están viendo las noticias, que sí sirven un propósito, que sí nos ayudan para poder estar obvio al tanto de lo que está ocurriendo. En ocasiones también llega a ser un poquito amarillista y esto nos preocupa de más. Ahora, con esto, como les digo, no soy un médico, no soy un profesional al respecto, no puedo dar una opinión. La opinión que sí puedo decir es de que más vale errar en el lado de la precaución que en el lado de que no estemos tomando las cosas tan en serio. Entonces, debemos ser cuidadosos, debemos seguir las indicaciones, como les menciono, que están diciendo las personas o el Departamento de Salud. Y bueno, esto sí va a repercutir fuertemente en la economía, que es algo sobre lo cual sí podemos opinar. Bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco el tema, porque hoy vivimos en las noticias, desde ayer incluso, cuando se supo que un jugador de los Jazz de Utah, y esta mañana el segundo jugador de los Jazz de Utah, dio positivo con el coronavirus, se suspendieron todos los juegos de la NBA. Hay una serie de eventos que han sido pospuestos, y uno se pregunta, ¿en verdad será un buen momento para yo pensar en invertir en bienes y raíces? Entonces, queremos aprovechar la oportunidad de preguntarle a usted, que es especialista en la materia, porque no es una decisión que uno toma todos los días, antes del desayuno tomándose el café, pero es súper, súper, súper trascendental, porque eso depende de la estabilidad de tu familia, el legado que le vas a dejar a tus hijos. Entonces, queremos que usted, como experto, nos explique sobre ese tema. Con mucho gusto. Hago una pequeña comparación. La mayoría de las personas que están dentro del negocio de bienes y raíces, le van a decir, o cuando usted pregunto, ¿cuándo es el mejor tiempo para comprar? Le van a decir, ¿qué ahora? ¿Ok? La mayoría dicen eso. Yo lo digo un poquito diferente. ¿Cuándo es el mejor momento de comprar una casa? El mejor momento para que tú puedas comprar una casa es cuando tú estás preparado. Los precios ahí afuera pueden ser los mejores, los intereses pueden ser los más bajos, pero si yo financieramente no estoy preparado para poder comprar una vivienda, entonces no va a ser el momento. Específicamente ahorita con lo que estamos viendo del coronavirus y lo que está llevando a cabo, ¿debo entonces yo comprar una casa? Es la misma respuesta. Si estoy preparado financieramente ahorita para poder hacer la compra de mi casa, definitivamente hay que hacerlo. ¿Por qué? El tiempo perfecto, obvio, nunca va a venir, pero las oportunidades sí se presentan cuando estamos preparados. Entonces la respuesta a eso es, si tengo una estabilidad económica, si mi crédito está bien, si dentro de mis ingresos me alcanzo para el pago que voy a llevar a cabo, entonces claro, adelante, hay que llevarlo a cabo. Obvio, con cautela, pero como platicamos hace un ratito, no hay que caer en el lado del sensacionalismo y hay que hacerlo bueno con cuidado, como le digo, de la mano de un profesional. De la mano de un profesional que realmente le va a decir a usted, bueno, ¿te conviene ahorita porque tus finanzas lo permiten? ¿O sabes que tienes que esperarte porque realmente financieramente no se ha visto? Ajá, bueno, eso es algo muy, pero muy importante que tenemos que tener en cuenta y me gustó mucho eso de cuando uno esté financieramente preparado. Ajá, vamos a leer aquí una pregunta. Comiencen a hacer las preguntas. Aquí está el señor Robert. ¿Qué medidas van a tomar los bancos frente al cierre de algunos negocios? Porque el primero el ingreso no puedes pagar la mensualidad, hay alguna forma de proteger tu vivienda. Claro, muy buena pregunta. ¿Qué están haciendo los bancos o qué van a hacer? Les comento qué está pasando en cuanto a la banca. Las tasas de interés bajaron demasiado en las últimas dos semanas debido a que la bolsa de valores cayó. De hecho, la bolsa de valores ha estado bajando constantemente. Todos estamos al tanto de eso. Ajá. Y explico aquí un poquito. Es importante entenderlo para que podamos saber y tomar una decisión adecuada. Las tasas de interés no van de la mano de las bolsas de valores. Las tasas de interés y pontecarias son basadas en el treasury de 10 años y en los certificados de depósito. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al tener ese anuncio de la economía con el coronavirus, pues bueno, los empresarios están viendo, bueno, que va a bajar la economía, como dicen aquí bien, porque están cerrando negocios, hay cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurrió entonces con el mercado de valores? Como ya mencionamos, la bolsa de valores comenzó a caer y los inversionistas tomaron su dinero de la bolsa de valores y lo pusieron en lo que son los certificados de depósito, lo cual hizo que las tasas de interés y pontecarias bajaran tremendamente. Las últimas dos semanas, todos los bancos, incluyendo a nosotros, hemos estado tan inundados, realmente literal, de tanto trabajo, que ha llegado el momento que algunos bancos han dicho, espérame un poquito, ¿ok? Entonces, ¿qué medidas preventivas están haciendo los bancos? Los bancos ya están bajando un poquito el pie del acelerador de cuántos préstamos se están haciendo. No tanto por el temor de la economía, sino porque de igual manera, le digo, el flujo de aplicaciones ya es tal, que le están bajando el pie del acelerador. ¿De qué manera lo están haciendo? Incrementando las tasas de intereses. Y hay una correlación que, bueno, no tiene mucho sentido, como estamos diciendo. Si hay muchas personas interesadas en poder comprar y la bolsa de valores ha caído, porque entonces las tasas de intereses aumentaron. Simplemente, como le digo, es la forma que los bancos le ponen un freno a las cosas para que puedan estabilizarse. Y de igual de esa manera, los bancos estamos esperando ver, bueno, cómo se desarrolla todo esto y ver qué impacto va a tener en la economía local. Bueno, interesante. Y al mismo tiempo, uno se queda, wow, pensando en toda esta dinámica que nos ha tomado por sorpresa, porque quizás al principio, cuando se dio a conocer la noticia del coronavirus, fue a finales de diciembre de 2019, decíamos, bueno, lo sentimos mucho por la gente de China, pero no nos estaba afectando a nosotros directamente. Pero ya no, ya ahora tu vecino, tu familiar, Dios lo guarde, pueden estar expuestos a contraer esta enfermedad. Y eso influye en todas las áreas de la vida. Veíamos, usted lo hizo mención, al cierre de Wall Street desde el año que se lo terminó. Bueno, desde el año 1987 no tenía la caída que tuvo hoy, que fue del 9.9% hoy. Y desde el año 91, porque fue cuando la Guardia del Grupo Pérsico, no caía el 7, que cayó el lunes. Y tuvieron que cortar para evitar la sangría, ¿ya? Claro. Entonces, bueno, Juanito, dígame eso. Lo interrumpí, adelante, por favor. Ah, bueno, como decíamos, nosotros siempre le decimos a mucha gente que nos escribe que igual, se caiga la economía, o pase lo que pase, vas a tener que pagar renta, porque bajo un puente no puedes vivir, ¿ya? Entonces, este, no está poco. Aquí tenemos una pregunta. Según la experiencia, en todos estos años, ¿los movimientos en la bolsa de valores afectarán los precios y la oferta de las casas? Muy buena pregunta. Y volviendo un poquito a lo que mencionaba, de que cada uno de nosotros necesitamos, bueno, la vivienda responde a la necesidad más básica del ser humano, que es el resguardo, de un albergue. Entonces, cada uno de nosotros, ya sea una propiedad, ya sea casa propia que rentemos, bueno, tenemos esa necesidad de una casa. Históricamente, las rentas en Estados Unidos no han bajado. Cuando fue la última depresión por la crisis bancaria, las rentas no disminuyeron, no aumentaron tampoco, pero no disminuyeron. ¿Por qué? Porque, obvio, necesitábamos un lugar para vivir. Regresando a la preguntita que nos hacían, que si basado en la experiencia, la queda de mercado, quizá va a haber una correlación en cuanto a los precios de las casas y que esto disminuya. ¿Esa era la correcta pregunta? Sí. Sí, vamos a buscarla aquí para hacerla. Sí, esa era la pregunta. Según la experiencia de todos estos años, ¿los movimientos de la bolsa de valores afectarán los precios y la oferta de las casas? No. Y en cuanto a bienes raíces, cada mercado es, o mejor dicho, los bienes raíces es un mercado local, es un mercado nacional. ¿Van a afectar esto los precios de las casas? No. ¿Por qué? Por la gran demanda y por la demografía o los demográficos que hay en el estado de Utah. Somos un estado en el cual, por cada casa que está disponible para venta, tenemos por lo menos cinco personas interesadas en comprar. Entonces, repito, por cada casa que está a la venta, hay cinco personas, individuos, familias, lo que sea, que están interesadas, perdón, en comprar. Lo mismo con los apartamentos. Entonces, debido a la gran demanda que hay de vivienda en el estado, los precios no van a bajar. Las tasas de intereses, eventualmente, sí van a bajar de nuevo. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque todo depende en esto que estamos viendo, que es un tema, como estamos diciendo, que está desarrollando apenas. Pero las tasas de intereses, eventualmente, perdón, sí van a volver a bajar una vez veamos de qué manera se comporta el mercado. Pero, repito, los precios de las casas, por la gran demanda que estamos viendo, no van a bajar. Comentábamos, bueno, con una familia amiga, los dueños de Arempas, allá en el Downtown, un restaurante venezolano. Ellos tienen 20 años aproximadamente acá en Utah. Y nos decían que progresivamente ha ido aumentando el valor de las casas. Eso se debe también a la estabilidad de Utah. Utah es el estado con el índice de desempleo más bajo de todos los Estados Unidos. Y, gracias a Dios, es un estado bastante próspero. ¿Qué nos podría comentar sobre eso, sobre las características particulares de Utah y cómo se ha comportado el mercado de bienes y raíces en los últimos años? Bueno, como mencionaron, los precios han aumentado en los últimos 20 años. Igual yo tengo acá ya en Utah desde el año 2000. han continuado aumentando, como mencionamos. Continuará aumentando, sí. En promedio, si tomamos los últimos 10 años, en Utah, las casas, perdón, los últimos 15 años, las casas han aumentado entre un 4 y un 6%. Y es una indicación de un mercado inmobiliario sano. Si tomamos los últimos 4 años o 5 años, ahí sí vemos que hubo un incremento de casi un 30 o un 40% en muchas de las propiedades. El precio en promedio ya en el año pasado para el condado de Utah, para el condado Solex City fue de 380 mil dólares. Eso fue el año pasado. El año antepasado fueron de 340 mil en promedio. Entonces, vemos que continúa aumentando ese precio y esto es como mencionamos ya por la gran demanda laboral que hay y por el gran influjo de personas que están viviendo al Estado. Ya. Conversamos con Robert Acuña, él es prestanito hipotecario de Security Home Mortgage. ¿Así se dice, verdad? Exacto. Ok. Ah, están funcionando las clases en inglés. Sí, están hoy en las clases en inglés. Y Patricia, que se dediquen en el nivel 6. Me da risa porque nosotros fuimos al distrito escolar que nos correspondía a preguntar por las clases para adultos. Bueno, si están bien, háganse, hagan la prueba y de acuerdo a los resultados, vamos a colocarlos en el nivel que nos corresponde. son 6 niveles y quedamos en el nivel 5. Quedamos en el 5, Robert. Perfecto. Es un misterio. Siga, siga. ¿Cómo vamos a quedar en el nivel 5? Seguimos con la pregunta. Sumando al capital es una forma de proteger tu casa en caso de que te toque guardar una cuarentena sin recibir ingresos. A ver si entendí la pregunta bien. Entonces, que si tenemos ahorros en casa en caso de que hay una cuarentena de ingresos. No, vamos a leerla otra vez. La pregunta es de Zairi Mesa. Sumando al capital, ¿es una forma de proteger tu casa en caso de que te toque guardar una cuarentena sin recibir ingresos? Yo me imagino que si, a lo mejor será que el banco va a... O sea, sí, sumando al capital, si hay alguna alternativa de que si ella no puede pagar la casa porque no está trabajando, está en cuarentena por la pandemia. Si hay alguna manera de eso, de no perder su casa. Entendí bien. Entonces, si estamos enviando más dinero a su capital, es una manera yo de salvaguardar mi inversión. Ok. Me parece que me entendía así. Yo también te dije así. Ok. Sí y no. El banco, si usted tiene una hipoteca sobre su casa, el banco siempre va a esperar un pago mensual. No importa cuán adelantado yo esté en mi hipoteca. No importa de que yo ya deba cinco mil dólares en mi hipoteca. El banco va a esperar un pago mensual porque eso va a cortar dentro del convenio. Entonces, sí es importante que abonemos hacia el capital extra para que podamos pagar la casa más rápido. Sin embargo, lo que se recomienda antes de que usted empiece a pagar dinero adicional al capital, lo que se recomienda es de que usted tenga un ahorro equivalente a cuánto. En un mundo ideal debemos tener ahorrado por lo menos tres meses de lo que viene siendo el pago de la vivienda. Ok. Si no tenemos sobre todo ese capital que les sugiero yo, comience con 500 dólares, comience con mil dólares. Ok. Comencemos poco a poco si recibe un reembolso de los impuestos, si hace un trabajo adicional, lo que sea, es importante que comencemos a hacer un ahorro. ¿Por qué? Porque como estamos viendo ahorita y en cualquier momento, bueno, no sabemos. Esto puede pasar pronto, como de igual manera, bueno, Dios no lo quiera, caer enfermos, podemos perder el trabajo y son cosas que tenemos que tener en mente. Sí. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que las cosas mejoren y que, bueno, sigamos nuestra vida como estábamos ahorita, bien normal. Claro. señor Roberto, mire, una persona que compra, ¿ahora es bueno refinanciar o debe esperar que esconseja usted? Debe refinanciar, sí. Igual como mencionaba, ¿cuál es el mejor momento de comprar una casa cuando estamos financieramente preparados? ¿Cuándo es el mejor momento para refinanciar? Cuando calificamos y se da la oportunidad. ¿Ok? Refinanciar, algunas personas dicen, compro la casa este año y la refinancié en un año. No es necesario. ¿Cuándo refinancias? Cuando el interés te lo permite y hay esa oportunidad como la que hemos visto ahorita. Nosotros, como le menciono, tuvimos un gran flujo de solicitudes para poder refinanciar las casas y tuvimos una sobrecarga de trabajo pues bastante buena, ¿no? Agradecidos estamos por eso. Qué bueno. Por lo mismo, como le menciono, la banca en general y a nivel nacional están incrementando esas tasas de valores ¿para qué? Las tasas de interés, perdón, ¿para qué? Para disminuir el flujo de aplicaciones debido al gran volumen que se está llevando a cabo. ¿Cuándo debe refinanciar una persona? Como le digo, cuando una persona califica. ¿Ok? Les doy un ejemplo que pasa demasiado. Si una persona está pagando ahorita por su casa, digamos, $1,700 dólares al momento de la compra. Le presentamos la oportunidad de refinanciamiento y el pago le disminuía $1,500 dólares. Son $200 dólares. Muy buenos, ¿correcto? ¿Ok? Claro, buenísimo. Y a veces en ese marco con ese ejemplo muchos de nuestros clientes o en general hay personas que lo piensan demasiado y dicen no, espérame tantito. Y yo sé que bueno, son $200 dólares que vas a poder generar sin tener que ser un trabajo adicional. Son $200 dólares que tú puedes abonar de más el capital de tu casa. Son $200 dólares que te pueden servir a ti para abonarlos hacia tu vehículo. Son $200 dólares que te puedes ahorrar. Son muchas cosas que puedes hacer con este dinero y en ocasiones no lo vemos de esta manera. Ahora, lo presento de una manera que es un ejemplo demasiado burdo y sencillo. Si cuando compraste tu casa hubieras tenido la opción de escoger de pagar $1,700 dólares o de $1,500 dólares desde un principio que hubieras escogido. Ah, no. Claro, menos. Obvio. Pero como le digo, aquí cayendo un exagerado en ocasiones lo pensamos demasiado. Y lo que ha pasado ahorita en el mercado es que personas que vinieron y aplicaron hace dos semanas que les presentamos esto y la pensaron un poquito de más ahora regresan y están encontrando que los intereses están más elevados debido a, como digo, que la banca nacional está un poquito un freno en la cantidad de solicitudes que se están llevando a cabo a nivel nacional. Bueno, creo que con esto respondes a esta pregunta. Ya dice Rodolfo Realtor, ¿crees que los intereses seguirán bajando? Rodolfo tuvo que haber visto la presentación desde el principio y como es Realtor le tenemos que cobrar la respuesta. Saludo a Rodolfo, es un buen amigo de México. Yael y yo fuimos juntos a High School. ¿Continuarán disminuyendo los intereses? Como mencionabas en un principio, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el mercado bursátil vea de qué manera vamos a reaccionar a nivel nacional en cuanto a lo que estamos viendo que se está desarrollando en las noticias y de igual manera viendo qué tanto va a afectar a la economía. Ya. O sea, que yo creo que la persona que esté económicamente estable, que pueda pagar su mensualidad en su casa, métase en su casa, porque igualito va a tener que seguir pagando alquiler, los alquileres usted dice que tienen años que no bajan y en la crisis del 2008 bajaron, entonces igualito vas a estar perdiendo el tiempo, pues, esperando que supuestamente no, que el coronavirus. Claro, es correcto. Entonces, ¿cuál es la recomendación en general? Si usted tiene ahorita un poquito el temor porque no sabemos qué va a desarrollar, de todos modos debe ver cuál es su situación ahorita, financieramente hablando, y ver si usted aplica o califica, mejor dicho, para la compra o la vivienda. Si califica usted y el interés tal vez ahorita incrementó un poquito, pero va a mover en el momento que va a bajar, entonces usted ya está listo y puede aprovechar de esa oportunidad. Ese es el mensaje que queremos llevar a cabo ahorita, de que tal vez tú ahorita dices, no quiero comprar, quiero ver cómo se desarrolla todo esto, o tal vez dices, bueno, sabes que me faltan seis meses en mi alquiler, no es el tiempo para mí para prepararme. En realidad, el tiempo para prepararse ya es desde ahorita para ver si calificamos. Si no califica, entonces vamos a ver qué pasos le van a ayudar a usted para que pueda estar listo en el momento que sea adecuado. Ya, por aquí pregunta José Urdanista, dice, ¿ustedes prestan para comprar trailer? ¿Trailer o trailer? Han de ser trailers o casas móviles. Desafortunadamente, no, amigo, en trailers no estamos financiando ahorita. Ya, ¿y cuál es el monto mínimo? Por lo menos, una trailer vale 70 mil dólares. ¿Hay gente que sí presta para eso o no? No sé, le estoy honesto, es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Por qué ya lo sabemos? Porque los dos bancos de los cuales había ya no lo están prestando para trailers desde hace más de un año. Ok, perfecto. Aquí dice, ¿quieres decir que el secreto de refinanciarse está calificar y esperar a que los intereses estén bajo? Cierto, entonces, ese es el gran secreto en general de todo eso, de cualquier, de la hipoteca, de los negocios, de lo que sea, es poder estar listo para esperar para el momento adecuado. Ahora, dije el momento adecuado más no el momento perfecto, ok, como mencionamos, aquellas personas que las que hemos trabajado desde hace un tiempo, que estuvieron listos ya con solicitudes, digamos, en mano y calificados cuando el interés bajó lo más, lo más bajito que subo hace semana y media, fue cuando pudimos aprovechar con cada uno de ellos. Y, como menciono, no es cosa para decir, bueno, ya no se puede, ya no pude, ya perdí la oportunidad, no. La oportunidad es, regresan, ok, como dicen en inglés, if it happened once, it will happen twice. Si pasó una vez, pasará dos veces. Correcto. que aprovechemos esa oportunidad con esa pregunta que nos dicen para poder estar al tanto. Dice Jerónimo Hernández, gracias a Roberto, ya tengo mi casa. Es una buena persona, gracias, gracias amigo. Jerónimo, un abrazo, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, sí, que ya tiene su casa, señor Roberto. Y dónde lo podemos contactar, su número de teléfono, dónde podemos hacer una cita, vamos a recordar su cuenta en redes sociales, para que tengamos esa comunicación. Y las preguntas que le queramos hacer a un especialista, bueno, vamos a decirle así, es el novio que no puede faltar el día de la boda. si no, no hay fiesta. Entonces, coméntanos sobre estos contactos. Claro, entonces, obvio, me pueden encontrar aquí en Instagram un mensajito que en esta cuenta es un servidor que contesta los mensajes, todos aquí estoy un servidor de igual manera y si siguen mis historias, pues bueno, verán el mal humor que tengo, ¿no es cierto? Mucha gente me dice que es pura barba. Usted es pura barba. No, no es la barba, se queda, es una manda. No, ahí estamos para servirles cualquier cosa, yo les contesto directamente aquí en redes. En su teléfono 801-210-0601-801-210-0601. Tenemos dos localidades, en South Jordan estamos, de igual manera en la ciudad de Oregon. Aprovecho, estamos solicitando personal para nuestra oficina de South Jordan. Estamos buscando un coordinador, coordinadora, que puedan acompañarnos ahí, interesados. Este es un trabajo de tiempo completo. Estamos pagando todos los beneficios que la ley requiere. Y bueno, nada más que nos envíen ahí su currículum, carta de vida, como le mencioné, lo pueden enviar de igual manera por aquí o en WhatsApp de igual manera. ¿Qué debe hacer este coordinador? ¿Cuál es el papel que maneja ahí con usted? El papel del coordinador es asegurar que no me vuelva loco, ¿ok? Gracias, como le digo, al gran flujo de personas que nos dan su confianza. El coordinador lo que me ayuda es eso, a poder agilizar los trámites, a poder revisar documentación, a poder solicitar documentación de parte de nuestros clientes para poder tener un archivo completo. De algo que sí tenemos gran orgullo en el equipo es que todas las solicitudes las toma un servidor, ¿ok? La primera reunión siempre es con un servidor, los resultados los da un servidor, la aprobación de igual manera, pero solamente esto es posible debido a un equipo de profesionales y debido a que, bueno, uno de nuestros colegas va a tomar tiempito en casita para estar con su baby para Karen. Un abrazo para Martín, entonces aquí estamos solicitando una persona que nos pueda ayudar. Qué bueno. Aquí pregunta de nuevo Juan Prince, al momento de la compra de una casa que está en construcción, ¿los intereses que se van a aplicar al préstamo serán cuando la casa esté lista para la entrega? Muy buena pregunta. Cuando estás construyendo la casa, amigo, el interés en nuestro caso te lo garantizamos 45 días antes de que la casa entregue. Ok. Ok. ¿Y si la casa la termina en 60 días? De igual manera en 45 días antes de que se vaya a completar la propiedad es cuando ya te estamos garantizando los intereses. Ajá. Aquí pregunta Pedro Jaramillo, ¿cuál es el primer paso para comprar una casa con usted? Que nos llame para hacer una cita. Como le digo, lo primordial, lo primero es poder aplicar, saber por cuánto calificamos y ya de ahí entonces procedemos a la búsqueda. las casas. Ya, y tiene que llevarte que los taxes del año pasado. Gracias. Dos años de impuestos, sus recibos de sueldo de un mes, un estado bancario de un mes por igual y en general es eso, hay una lista que vemos que es muy sencilla pero en general vamos a ver eso. Dos años de taxes, historial de empleo actual, recibos de sueldo. Otra pregunta que es muy pero muy frecuente y de especial interés en nuestra comunidad venezolana es si estamos en proceso de asilo político ¿puedo calificar para la compra de mi casa? ¿O hay alguna diferencia? No sé, ¿qué nos puede decir sobre eso? Gracias. Si apenas hizo la solicitud para el asilo, ok, entonces si estamos esperando a la aprobación del asilo, ¿se puede? Sí. Lo que queremos ver es que ya estés en tu segunda renovación. Ok, entonces recibes tu permiso inicial, ya cuando recibes el segundo permiso entonces ya es cuando puedes estar viendo lo de la compra de la casa. Si ya tienes tu asilo aprobado inmediatamente lo puedes aplicar. En general para las hipotecas cualquier permiso de empleo sea lo que sea, sea una visa de empleo sea un asilo, sea una residencia, sea un empleo inclusive por temporada, siempre y cuando tengamos un permiso para trabajar en Estados Unidos podemos aplicar para comprar una casa. ¿Hay alguna diferencia en el interés? Por ejemplo, de una persona que está apenas solicitando el asilo, otro que ya tiene la brincar, no sé si hay alguna diferencia en el estatus migratorio. No, en realidad no. La única gran diferencia es cuando se ve una tasa de interés diferente es cuando no tenemos un seguro social. Si tenemos un programa con el Tax ID el enganche es bastante fuerte, es 20% en su mayoría y los intereses son demasiado, son altos, son más altos. Si tiene, como le digo, un asilo o esperando un asilo aprobado, si tiene DACA, todo esto, puede de igual manera comprar su casa y realmente el interés lo que lo va a determinar es que también está en nuestro historial de crédito. Ya, aquí pregunta por WhatsApp, Alex Romero dice, Buenas noches señor Roberto, ¿en qué zona de Utah me recomienda comprar una casa? Y si con 10.99 puedo aplicar. Trabajo en Uber. Ok, gracias. ¿Qué zona le recomiendo? Esa es la pregunta que nunca quiero que me hagan. Por eso se la hace. Bueno, nosotros diríamos dónde vas a trabajar porque si a ti te gusta probo pero trabajas con ley no puedes ir sin probo. Te respondo de esta forma, el 75% de los empleados en Utah se encuentran de las 7200 Sur hasta Lehigh. Ok, 75% de los empleadores se encuentran como le digo de las 7200 Sur hasta Lehigh. Entonces, ¿dónde compraría yo en esa zona? ¿Ok? ¿Dónde estamos viendo el aumento de las casas más fuerte y más rápido? En Lehigh. Ok, ahora, como dicen, la zona es lo más importante más allá que la vivienda. Ok, la zona no la puedes cambiar. Tu vivienda sí la puedes recorrar, tu vivienda la puedes renovar. La puedes comprar y hacer la nueva. Exactamente. Pero la zona, la localidad es lo más importante. Entonces, ¿qué zona recomiendo donde te desarrolles? ¿Qué zona es la mejor? Digo, mi opinión personal es esa, pero viéndola estadísticamente como te menciono, 7200 Sur hasta Lehigh. Ahora, tal vez tú vives en Clearfield, tal vez tú vives en Northern, obvio, tu zona mejor va a ser regresar. Ya, aquí pregunta Josefina Jaramillo, me gustaría Tuela, ¿qué piensas de Tuela? Como le digo, si es la zona en la cual nos desarrollamos, adelante, ¿ok? ¿Cuáles son las zonas que suben más de valor? Son aquellas que están más cerca a una zona central, ¿ok? Correcto. Las zonas que están o bien más alejadas de igual manera suben de valor, ¿ok? Pero las que aumentan un poco más rápido son aquellas que están más cerca central. Excelente. Bueno, también en estos días conversábamos en Instagram Live con Abril Guita Realtor y ella nos decía que también si pensamos en las escuelas de nuestros niños, buscar una escuela que a ellos les guste, o bueno, también nos daba la opción de las escuelas charter porque quizás tengamos el trabajo más cerca en una zona, pero la oportunidad de cambiar a nuestros niños a otra escuela que también les guste, eso también es una decisión importante a la hora de comprar una casa porque al final lo más importante en la vida de cualquier persona es su familia y que esté a gusto. ¿Qué tipo de recomendaciones le daría usted a los primeros compradores aparte de buscar algo que le facilite las oportunidades de empleo? Claro, poder comprar en la zona donde te desarrollas. El ejemplo de un servidor. Yo viví muchos años en Spanish Fork como digo yo en broma, si fuera millonario viviera allá pero no soy millonario. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque la zona era preciosa, la ciudad muy tranquila, ahora ha crecido bastante, pero me encuentro un 90% en downtown o en la zona metropolitana. Entonces era el viaje que en realidad no es muy lejos pero se quitaba tiempo de merario. Compra donde te desarrollas, compra donde están las escuelas de tus niños, compra donde está cercano a tu iglesia, compra donde está cercano a los familiares o conocidos que tal vez te ayudan con tus pequeños. Compra en la zona como te digo donde desarrollas tu vida. No tiene caso que compres más barato y estés más lejos cuando vas a estar gastando tanto tiempo y dinero por trasladarte hacia el centro. Entonces si dinero y tiempo no te preocupan tanto como a la gente de nosotros entonces bueno compra donde sea. Pero definitivamente como te digo si te estás trasladando demasiado estarte lo más cerca posible al centro o como te menciono en la zona en la cual tú te estás desarrollando. Fíjate en 1200 sur a Talijay fíjate esa es la zona la crema y nata como decimos en Maracay. Es donde está el 75% de los empleadores como digo entonces es donde estamos viendo el mayor crecimiento en ese corredor. Qué bueno Qué bueno Qué bueno Otra pregunta importante que hemos visto la compra de una segunda casa o incluso de una tercera casa como inversión ¿Cómo ha visto ese interés esas oportunidades acá en Utah para invertir en bienes y raíces? Es el mismo interés si yo compro una casa y después quiero comprar una segunda casa. Bueno va a ser diferente porque se compra digamos en tiempos diferentes. Cuando tenemos una casa la definimos de dos cosas tenemos que definir cuál qué voy a hacer con esa vivienda voy a vivir en ella voy a rentarla va a ser mi casa de vacaciones mi casa de verano etcétera entonces si usted ya tiene una vivienda y quiere comprar otra lo que nosotros averiguamos es si su intención es vivir en esa vivienda en esa casa perdón o rentarla si la va a rentar el interés mayor el también es mayor debido a que el riesgo es mucho incremento en caso como le digo de que nos veamos un poquito tratados económicamente y tenemos más de una propiedad obvio que la casa que no vamos a dejar de pagar es en la que vivimos entonces ese riesgo se traduce en una tasa de interés va a ser mucho más grande ahora el gran secreto de bienes y raíces se lo voy a dar rápidamente si usted ya tiene una casa y quiere comprar una segunda necesita un enganche si lo necesita pero siempre cuando usted esté comprando mejor y mayor usted puede poner el down payment mínimo y puede obtener el mejor interés que esté en el mercado de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a lo que el mercado le facilite aquí nos referimos con mejor y mayor voy a hacer un ejemplo y no vamos a entrar aquí en teoría si usted ahorita tiene su Honda Civic queremos que se pase al BMW no funciona al revés si funcionaría al revés lo vemos como que es una inversión por lo tanto el down payment como le menciono y la tasa de interés pues incrementa señor Robert ¿cuál es lo mínimo que uno puede dar de down payment o a lo mejor no hay que dar nada? bueno va a depender si es la primera si calificamos para primeros compradores un primer comprador es una persona que no tiene una casa del todo o que no ha sido propietario durante los últimos tres años ok entonces usted puede calificar por medio del programa Utah Housing que le hacen un préstamo como su enganche el dinero de parte de la municipalidad para poder hacer la compra de su vivienda entonces de igual manera se puede hacer de esa forma por parte del subsidio de la municipalidad si usted compra en una zona rural de igual manera se puede financiar al 100% ojo y con esto hay que tener mucho cuidado muchas personas van a decir que cuando se compra una casa le regalan el down payment no se regala es un préstamo ok cuando nos regalan el down payment cuando se nos concede ese enganche es por medio de un subsidio entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por el momento no hay subsidios en el condado de Brunsoli County para darles un ejemplo porque muchos de esos fondos se agotaron hace más de un mes entonces hay que estar con cuidado con eso mínimo de down payment 3% pero entre un 3 y 5% del valor de la vivienda es lo que se va a requerir pero de nuevo hay programas como les menciono ya sea Utah Housing o un subsidio y que aconseja usted un ejemplo que yo me compro una casa de 200 mil dólares para empezar o ya no hay casa de 200 mil dólares y después a los 2 años en la venda y compro otra más cara a medida que mis ingresos vayan subiendo claro la recomendación es si me alcanza para algo y por ese algo ahorita tengo hay disponibilidad en el mercado para comprar un condominio un down home una casa lo que sea cómpralo con los bienes y raíces es una inversión apalancada es una inversión a futuro yo tengo muchos clientes que en su momento parece que ok ahí está te estaban llamando tengo muchos clientes que vendieron durante el 2004 o el 2007 que vendieron casa en California que tuvieron ganancias muy grandes que habían comprado esas personas allá habían comprado condominios condominios que en su momento tal vez era para lo que les alcanzó no que un condominio sea malo sino fue lo más económico y tuvieron ganancias muy grandes de más de 100 mil 200 mil dólares en su momento cuando el mercado ya se puso carísimo y pudieron venir a comprar aquí entonces la recomendación es si calificas para 200 mil si calificas para 250 mil para lo que sea compra algo de una vez mucha gente está esperando a que colapse la economía no sabemos cuándo va a pasar eso ok ahora y hay correcciones en el mercado hay que ser o sea yo sería responsable de decir que no hay correcciones en el mercado ya estas canas que ven aquí en la barra porque aquí no hay ninguna entonces ya me ha tocado ver a mí en casi 20 años de experiencia tres correcciones fuertes y las hay pero que es lo que pasa en esto me dicen bueno es que no quiero comprar hasta que el mercado caiga bueno que crees cuando cae el mercado no hay empleo que vas a comprar me explico si compras una casa ahorita y después se ponen más baratas compra una cuando esté barata ¿me explico? a veces nos detenemos solo nos ponemos esas barreras simplemente por pensar que va a venir un tiempo mejor y tal vez no va a venir como tal vez se le tenga buenas oportunidades nuevas ¿qué es lo importante ahorita? si calificas como menciono compra una casa ahorita si el mercado en 5 años en 7 años en 10 años baja de nuevo y hay una corrección pues te ayudaremos a comprar una casa más económica y podrás tener esa oportunidad en ese momento excelente bueno vamos a recordar las maneras de cómo contactar al señor Roberto Acuña número de teléfono también dirección en redes sociales sí bueno me encuentran aquí en Instagram me pueden inscribir te encuentras directamente de su servidor a mi teléfono 801-210-0601 801-210-0601 si no alcanza a ver mi teléfono bueno me encuentro aquí en la página ahí está Solanos esa es mi información también y también nos puede escribir a nosotros cualquier y nosotros lo referimos con el señor Robert que gustosamente les atenderá él está full pero saca tiempo de donde sea para atender a los prominentes compradores y con eso hago la aclaración que bueno que lo dijo en muchas ocasiones dicen las personas Roberto no te llame porque estás muy ocupado gracias a Dios sí llámenos nosotros trabajamos aunque no lo crea todo el día ok estamos en suspensión nuestros teléfonos nuestras oficinas cerramos tarde sí obvio también tenemos nuestros seres queridos tenemos familia con los cuales queremos estar pero por favor que nunca sea la la excusa de decir que Roberto es un ocupador queremos atender a nosotros tenemos un equipo profesionales que le van a atender Carolina Paz que es mi colega que ustedes ya conocen entonces estamos a las órdenes por favor aquí estamos para servir excelente excelente bueno entonces le damos las gracias al señor Roberto por el tiempo que le dedicó a este Instagram Live donde nos despejó muchas de las dudas que teníamos y sobre todo la motivación porque qué bonito es poderse despertar un día en tu cama en ese techo que tú vas a ver crecer a tu familia a tus niños donde quizás vayan a dar sus primeros pasos donde los vayas a escuchar por primera vez a decirte papá mamá esos son sueños bien bonitos y acá en Utah está esa oportunidad de poderlos hacer realidad y tenemos la manera de cómo lograrlo a través de las asesorías a través de los profesionales que se especializan en la materia como el señor Roberto Acuña y una cosa si le pedimos por favor haga las masterclass no aquí tuvimos una hoy tuvimos una masterclass aquí con Robert para los 7800 amigos que tenemos aquí tenemos una masterclass hoy este fue un adelanto de lo que seguro vamos a repetir la que viene y la próxima creo que como le digo la haremos en abril entonces este Dios mediante estaremos organizando una y bueno tendremos el doble de la capacidad típicamente hemos tenido de 40 a 50 personas a ver la queremos hacer uno con 80 o 100 así es pero Robert las personas que tengan el crédito más o menos malo pueden ir con usted también y usted los aconseja cómo mejorar eso claro aclaro no reparamos crédito tenemos una agencia que si lo hace pero si usted tiene una vez sabe que está mal su crédito márquenos le podemos dar una pauta o al menos decirle tienes que hacer A, B y C para que puedas estar listo cuál es la gran clave de tener un buen historial de créditos es pagar a tiempo ok la mayoría de las personas que se empieza a bajar el crédito es por razones de que se empiezan a atrasar en pagos ok si usted obvio no queremos que sea el caso pero si usted está atrasando en pagos avise a sus acreedores para que le puedan ayudar con un plan de pagos pero como le menciono cuál es la clave de tener un buen crédito y más si bueno eso es obvio es hacer sus pagos excelente bueno entonces nada lo dejamos para que de su mensaje final esas palabras y a todos ustedes amigos gracias por siempre estar muy pendientes de nuestros invitados especiales como el señor Roberto confiemos tenerlo más a menudo porque son muchas las inquietudes que siempre queremos que un experto en la materia de los bienes y raíces nos despegue le agradezco mucho de nuevo un abrazo para la familia venezolana gracias por su confianza como le digo no le digo a la ligera son 18 años gracias a las personas que han confiado en nosotros esperamos de un mediante bueno que sean muchos más preguntas que tengan las contesto directamente como le diga me pueden escribir aquí al directo nos encuentran en redes lo que usted guste estamos como le digo a sus órdenes y de nuevo faltan palabras para poder agradecer la confianza de las personas como le digo que nos han dado durante muchos años es nuestra carta de presentación como decía don Fabián en un principio que son esos premios que están en la oficina y a qué se deben como digo esos son los premios a la confianza y a la labor de un equipo quiero así cerrar con eso de que todo eso no fuera posible sin la ayuda de un equipo de profesionales que nos apoyan son demasiadas personas desde nuestra oficina desde nuestros seres queridos las personas que nos ayudan en la radio el apoyo que hemos tenido con ustedes las masterclass las personas que nos ayudan en redes en realidad es el trabajo de un equipo que por suerte y por una bendición me toca a mí aquí estar al frente y bueno es después por ellos es el empuje que nos están dando cada uno de ellos por lo cual nos sentimos muy agradecidos y como les digo gracias estamos aquí para servirlos queremos a su comunidad estamos muy agradecidos por lo que están aportando cada uno de ustedes y ha sido realmente una bendición y una gran adición para el estado de Utah por lo cual nos sentimos muy agradecidos que bonitas palabras y de verdad lo que quieran comprar una casa un condominio un edificio vayan con Robert Acuña y él les presta la platica acá dice Yolanda Wilson good job good job dice Yolanda Wilson Yolanda un abrazo Yolanda la conozco hace ya varios años muy linda le ha ido a Yolanda le ha ido a su familia entonces un abrazo para ti Yolanda de verdad de verdad de verdad de verdad que nosotros también estamos muy orgullosos de representarte de ayudarte a que toda la gente venezolana puedan dilucidar tantas preguntas que hay para comprar una casa pues mucha gente que dice no pero es que yo no sabía y yo le digo pero mira si es tan fácil no es tan difícil y realmente lo es entonces como le gustaba para servirle preguntas aquí las contesto yo directamente y todos los martes si me permite todos los martes y jueves estamos en latino ¿no? si jueves una de la tarde estamos ahí de igual manera en la estación presentando ahí rapidito algunas extintitudes que tiene la comunidad de igual manera lo relacionado a lo que viene siendo los bienes y a veces yo te he escuchado yo me acuerdo hace dos años atrás te he escuchado y fíjate estamos hablando ahorita bueno Robert que tengas una linda noche saludos a tu familia bendiciones y le recordamos a la gente de Vito Solano lávense las manos a cada rato cuídense del coronavirus eviten andar donde está el poco de gente para evitar el coronavirus bueno feliz de cuidarnos feliz noche y vamos a estar pendiente un abrazo como no vamos a estar pendiente para ver si aunque sea una vez cada 15 días hacemos un programa especial con un tema especial una vez a la semana que soy yo así que como no feliz noche gracias 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 Gracias.